Me quedo con esa frase de Mariano cuando dice a lo sencillo se tarda tiempo en llegar. Es que nos cuesta entender y darnos cuenta de que en lo sencillo, en lo ordinario, hay tanta belleza, ¿no? Pero ahora nos tardamos más hablando de eso. ¿Por qué? Digo yo, y acoto yo. Uno puede pensar que los niños ahora tienen muchas más razones que antes para distraerse, porque si tienen el Internet, que si tienen las redes sociales, tú lo miras como una droga y a mí me sorprendió cuando Mariano decía sí, y de hecho las redes sociales y la cocaína están reguladas por la misma hormona. ¿Cómo es eso? Bueno, efectivamente, hace unos años el cofundador de Facebook reconoció en un evento médico en Filadelfia estas palabras, creamos Facebook para generar adictos, nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano y lo reconoció. Las pantallas se crearon hace unos años Internet, la tecnología, para ayudar al ser humano a ser más eficiente, para ayudar a las comunicaciones. Hoy en día, las pantallas y la tecnología están al servicio de los magnates de la tecnología. No para que el ser humano sea mejor y más feliz, sino para ellos ganar más dinero. Lo que hoy en día mueve el mundo no son las mafias, las farmacéuticas, las armas, que también, sino la capacidad de retener la atención del usuario, de nosotros, el mayor tiempo posible en una pantalla, porque eso es lo que genera dinero. El número de visualizaciones, el número de likes, etc. Es decir, ya no mueve el mundo, ya no es lo importante en la tecnología acercarnos a los demás. Eso es secundario, es un efecto secundario de la pantalla. Pero buscamos, da igual lo que sea, da igual la noticia, generar muchísimo tráfico de información, que haya muchas visualizaciones. Esto es importante porque a los niños hay que educarles en a qué prestan atención. Y nosotros somos sus mejores maestros. No podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. No podemos decir a nuestros hijos que no vean tanto el teléfono si nosotros estamos todo el día con el teléfono en la mano. A mí me sorprende cuando los niños te dicen, y hay encuestas en las que te dicen que mi padre le dedica más tiempo al teléfono que a mí. Es que yo no soy su prioridad. Esto es súper importante. Pero ¿qué pasa? Que es que la pantalla es adictiva por dos razones. Uno, por la dopamina. Los likes, las visualizaciones, etc. Está regulado por la dopamina, que es una hormona que se activa cuando uno empieza a tener ganas, tiene el pico más acto cuando uno la consume y luego genera ese famoso síndrome de abstinencia que todos conocemos. Nadie se mete en Instagram para ver una foto de una persona momentáneamente porque uno te lleva a la otra. Está diseñado así. Por eso es tan importante que uno se sepa autorregular. Yo no digo que Instagram sea malo. Yo digo que lo importante es que uno sepa regular eso. Y lo segundo es la corteza prefrontal, que es la zona del cerebro que se encarga de la atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de los impulsos. Está aquí. Y es profundamente inmadura en los niños y va madurando en la adolescencia. Esto es clave porque esa corteza prefrontal en un bebé se activa con la luz, con el sonido y con el movimiento. Y uno lo que pretende es que esa zona del cerebro, a medida que el niño se va haciendo más mayor, no solo se estimule con luz, sonido y movimiento, sino que también uno preste atención a un profesor, a una comida, a estar quieto en el autobús, a estar tranquilo en la salita de espera del médico. ¿Qué es la tablet? Luz, sonido y movimiento. Si uno cada vez que el niño se mueve, que el niño está inquieto, que el niño está estresado, que el niño está aburrido, le da la tablet, uno le entrega a ese niño la capacidad de autorregularse siempre que está estresado y aburrido a través de una herramienta externa. Es decir, ese niño, ese adolescente, ese joven, pierde la capacidad de gestionar el aburrimiento y el estrés, que son claves en el crecimiento del ser humano y en la autogestión. Si yo cada vez que me aburro o estoy estresado, tengo la pantalla delante, yo no voy a saber gestionar mi ansiedad, yo no voy a saber gestionar mis momentos de vacío. ¡Gracias!